La Secretaría de Educación Departamental recorrió prácticamente medio departamento de Arauca buscándole solución a la protesta de los estudiantes y padres de familia en los diferentes municipios sobre el transporte escolar. Se llegaron a acuerdos para que levantaran esta protesta. Una comisión de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, encabezada por la misma secretaria, estuvieron en todos los puntos donde bloquearon las vías los estudiantes exigiendo el transporte escolar. Hemos hecho el recorrido desde ayer, empezamos a trabajar a las 5 de la mañana para escuchar cada uno de los padres de familias por la inconformidad de transporte escolar. En Panamá estuvimos ayer sobre las 9 de la mañana, donde tuvimos una reunión de más de 3 horas y esto es más que transporte escolar, es ver y escuchar toda la problemática de fondo que tiene la educación, porque es mucho. El transporte escolar hoy ha sido una coyuntura, pero nos hemos venido enterando de problemas que existen delicados de fondo desde hace mucho tiempo que empezamos como a analizarlo y a organizar mesas técnicas y de trabajo. De allí salimos ayer hacia Betoy, donde nos reunimos con las comunidades indígenas, donde se realiza una reunión de más de 7 horas, donde también logramos. Las necesidades de ellos también son muy grandes, habíamos hecho un trabajo anterior con fuentes de financiación que no tenían para arreglar los miles de problemas que tienen y dentro del DNP hay un OCAT indígena, donde hay una cifra bien importante para suplir todas esas necesidades, compromiso, crear una mesa técnica para estructurar proyectos y jalonar recursos del DNP hacia acá. Igualmente lo de transporte escolar quedó suspendido de la minga indígena hasta el 24 de marzo, que tenemos una reunión con la señora gobernadora a las 2 de la tarde aquí en la Casa Departamental. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, en el municipio de Arauquita se atendieron todos los puntos donde se encontraban concentrados los estudiantes y se logró levantar la protesta. En Arauquita iniciamos un recorrido a las 7 de la mañana, llegamos como a las 9 inicialmente a la primera entrada del primer paro, porque eran tres protestas, allí nos encontramos con situaciones diferentes a transporte, también está dándole solución en el colegio Nubezá, donde hay un problema que necesitan que le abran un curso de décimo, también en Nubezá, un problema de infraestructura que también se puede solucionar por el tema de que los recursos quedaron desde el año pasado. Igualmente seguimos caminando, hay otra en la arenosa y también allí estuvimos con los papás como media hora, donde ya al final nos reunimos en la pesquera y concluimos, los padres escucharon mucho también, vuelvo y repito, esto ha servido también, un problema del momento nos ha servido para hacer un análisis y ver la realidad como están los problemas de educación del departamento de Arauca, allí una reunión de más de 7 horas también con los papitos escuchándolo. La idea también es aprovechar la oportunidad de la crisis para escuchar toda la problemática y también sobre las 12, pues ellos una de la tarde solucionamos y levantamos el paro a unas condiciones estrictas, donde la realidad es la necesidad de transporte escolar, el cual pues ellos hicieron una propuesta de trabajo en casa, desde cada una de sus comodidades y la cual pues nosotros estamos analizando para mandar los lineamientos, muy seguramente estas tres semanas en ese sector se va a dar, pero la condición también es que el transporte escolar se inicie después de Semana Santa como se tiene programado. La funcionaria aseguró que en las horas de la tarde se reunieron con los estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca para llegar a un acuerdo. Está suspendida en este momento, hoy estamos acabando de llegar a las 4 de la tarde, iniciamos reunión con ellos, acercamientos para poder también escucharlos, porque los problemas son muchos, transporte escolar es una coyuntura, tenemos muchos problemas en las disolverentes instituciones y vamos a escucharlos en este momento, muy seguramente como ha pasado en todas las oportunidades, llegaremos a acuerdos, los cuales los compromisos de la gobernadora y de la Secretaría de Educación serán cumplidos como se tengan en ese momento. Lo único que se sabe es que por el momento no se prestará el servicio de transporte escolar, sino hasta que se cumpla con el proceso contractual de la subasta pública.